Abres mi corazón El compás por bulería pierde la razón Por su arte mare mía que no daría yo Mi alma, mi poesía, mi inspiración Quiero navegar en tu sonrisa En la brisa de tu calma En la luz de tu vida, mare mía La melodía de tu mirada bailaba Con los acordes de mi alma En armonía con las estrellas Tu brillo me habló de ellas Una playa, una plaza Acaricia mis recuerdos, tu sonrisa Tu respiración es música El sol entisteció, tenue destello El anhelo de la noche hizo llorar al cielo Lágrimas de fuego que encienden el silencio El recuerdo, podrás vivir mi luna sin tu imperio Deseo darte un beso, no puedo ofrecerte el universo Tan solo regalarte un corazón que late en verso Un lápiz, mi destino, ser tu dueño Navegar por el inmenso mar Amarte en un barquillo hecho de sueños Olas mes en nuestro barco de ilusiones Donde espuma y salentona junto al viento sus canciones Mientras la orilla del amor suspira Echa de menos tu reflejo etéreo cuando caminas Quiero navegar en tu sonrisa La princesa y prisionero de tus ojos Castigaron mi usabía tras de rojos Conozco sus labios alteza Y su temblar al pronunciar Te quiero bajo el brillo de las estrellas En esa habitación princesa Donde nació el más dulce amor, María Solo tu nombre es un poema En la calle bulería Jerez te ha visto nacer No sé Dejé de menos incluso sin conocerte Alcé la vista y vi tu dulce resplandor de miel Vos mi línea Me arrodillé, eres de por ser tu piel Ángeles discuten en el cielo Añoran tu baño de luz Lloran, carecen de tu espejo A mala noche solo hay una Majestuosa y especial En su corte celestial, mi luna Quiero navegar en tu sonrisa Marinero de tu alma En el mar de tu soñar Quiero navegar en tu sonrisa En la brisa de tu calma En la luz de tu vida, María Una mujer tan especial como tú Que viaja en un barquillo, llora sueños Y habla con las estrellas Yo no la dejo escapar, ¿sabes? Me falta el aire Oscurece en mi cielo tu ausencia Cuando un amo tan grande Se cruza en tu camino Crece en la magia En el destino María, yo prefiero el silencio ¿Quieres casarte conmigo? Quiero navegar en tu sonrisa Marinero de tu alma En el mar de tu soñar Quiero navegar en tu sonrisa En la brisa de tu calma En la luz de tu vida, María La luz de tuNT Gracias por ver el video.